Bueno Anthony, entonces las canciones ya usted las grabó, usted hace parte de la producción en su totalidad Casi que usted lleva ya los arreglos y es lo que muy poco le tiene que hacer a la canción ¿Es muy exigente en el momento de exigir a sus compañeros músicos de escogerlos, de la participación en las producciones musicales? Pues podría decir que por ser las primeras producciones que he hecho, no he tenido la posibilidad de hablar mucho con los músicos Pero por eso trato de componer música que sea muy entendible para los músicos en cuestión Entonces me preocupo mucho por cada vez que voy a componer una canción de un género en especial Buscar que se asemeje mucho a producciones muy buenas que han habido el mismo Para que me puedan entender que es lo que yo quiero plasmar Pues sí tuve que hablarle mucho a un acordeonero cuando grabé una canción Porque pues yo quería que el acordeón se asemejara mucho al de una agrupación mexicana Que hace música grupera que se llama Intocable Yo quería que el acordeón sonara muy similar Porque pues esa canción yo quería que fuera mexicana Porque yo no estaba componiendo música colombiana pues con matices mexicanos Yo quería que fuera música grupera mexicana, música tejana, música norteña Y entonces pues fue complicado pero pues se pudo sacar adelante Entonces bueno, lo que usted muy bien decía Lo que se refiere a los géneros o a la composición como tal Yo lo que busco es eso, que el arreglo sea muy fácil de entender para ellos Y que ellos tengan poca participación en el sentido de idear la canción Porque entonces yo no estaría componiendo mucho Sino que ellos más bien le pongan algún adorno que ellos quieran Por ejemplo las dos canciones que grabé de norteña El bajista hizo su trabajo como él quiso Eso está muy bien porque pues él entendió lo que yo quería hacer Yo quería era norteña pura Y hizo el bajo como una canción de los tigres del norte Entonces el bajo está muy bien El bajo y el bajo sexto no tendría nada que criticarles El acordeón hubo que tratarlo un poquito Porque pues el acordeónero colombiano no me refiero al del vallenato Porque pues ese sí está muy cansado de frases hábiles y muy rápidas Pero el acordeónero de música popular colombiana Bueno, música carrilera más bien diría Porque es que popular es todo lo que hay en Colombia La música carrilera colombiana Lo malo de ese acordeónero es que Se acostumbra mucho a tocar frases sencillas, simples Y entonces no abonda Y cuando uno le va a pedir algo de más No va a saber hacerlo muy bien Entonces no es que él no pueda Sino que no está acostumbrado Entonces es cuestión de empezar a componer A insertar ese tipo de arreglos Ese tipo de rasgos, de características Excelente Bueno, a quien considera que hay que darle el crédito Por lo que usted es Por su amor a la música Y es que no es un amor superficial Es un amor profundo Es un amor sublime por la música Tanto que usted hace variantes Dentro de la misma música Quiere ir más allá Y buscar precisamente Lo que otros hicieron Y tratar de perfeccionar un poco más Bueno, pues a ver Yo podría decir que Le tendría que agradecer A mis dos padres De distintas formas Pues a mi papá Porque él fue el que me compró mi primer piano Y él siempre colocaba música romántica Era algo sesgado en su música Porque él siempre ponía la que él quería Pero por esa música Yo aprendí a crecer con ese tipo de géneros Y luego a mi mamá Le ha agradado mucho Lo que ha sido la música romántica americana Y también las bandas sonoras Entonces, pues yo amalgamé Todos esos contenidos Y entonces por eso Pues me considero Un aspirante a compositor Y a libretista Y a músico Con muchísimas variantes Con muchísimas Demarcaciones de los artistas antiguos Y a la música 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 Yo digo Mi meta De los trabajos Que va adquiriendo algún día Sea pues empezar Con alguna productora De televisión Luego Llegar a Pues a escalar Al cine Mi meta No son tanto Los premios Para mi es un premio Que el trabajo que haga Sea como yo lo imagino Se puede hacer De todo tipo de contenidos Pero lo importante Es que la gente Pueda verse reflejada en algo Porque eso Porque eso Los ayudaría A pasar un mal día Claro Correcto La cotidianidad Bueno Que Usted me decía Que puede manejar Su voz En diferentes matices ¿Cuál es la canción Que más le gusta Interpretar De las que ha compuesto Y regálenos Un fragmento De ella Por favor Bueno Pues a ver Una de las mejores Que tengo Bueno De las mejores A mi parecer Porque tengo muy buenas Pero de las que más me gustan Porque no la tengo registrada Pero si le podría cantar Un fragmento De una norteña Que yo hice Pero pues que no la No la he grabado No olvido su mirada Una mezcla de tristeza Y de ingenuidad Y busco hallar en mis brazos Una tranquilidad Entregándome sus sueños Y su soledad Y en su alma Yo encontré Todo lo que había soñado Mi razón de ser Pero un día Se oscureció el firmamento Y me dejó en el lamento Sin ni siquiera avisar Ella Ya no se acuerda Las noches En que le entregué La luna Y el azul del mar Ella De mí se aleja Y condena Mi amor A la tortura De enojarla más Aunque suena Que solo es un recuerdo Cada vez que llora el viento Creo que lavo El mundo en tu alma Excelente ¿Cómo llama esta canción? La canción se llama Ella Ella ¿La compuso hace cuánto? Esa canción la compuse Hace seis años Seis años Y ya ha tenido la oportunidad De interpretarla Pues aquí en la intimidad De su hogar Pero ¿En qué otros lados? No, solo una vez Pues en un grupo juvenil De aquí del pueblo Que me estaban diciendo Que Yo estaba hablando De técnica vocal Con un muchacho Que es pianista Y entonces yo le mostré Ve, yo tengo esa canción Y él me dijo No, pues eso parece Como para un Sanremo Me dijo ¿Y se la cantaste a José Manuel Méndez? Ah, sí Se la canté una vez Al muchacho Que imitaba A José José Ok Anda Qué bien Entonces Pues esa canción Sí No es Yo no diría Sin ánimo Hactarme No es la mejor canción Que tengo Me parece muy bonita Si no que es que Esa sí la tengo registrada Ah, bueno No, y eso es importante Claro, porque Pues usted ve que Hay calidad Y entonces Pues a alguien Le puede llamar la atención Y se la puede llevar Y entonces Pues a uno no le pagan Ni un crédito Ni nada Y eso es muy fácil Registrar la nombre de otro Copiando la letra Es un gran artista El invitado de hoy En OZ Producciones Y a usted amigo Cibernauta Le invitamos para que siga Nuestro canal Vea esta entrevista La Comparta con sus amigos Y se den cuenta Del talento magnífico Y especial Que tiene Nuestro invitado En la tarde Noche de hoy Aquí en nuestro canal Diego Fernando Zapata Anthony Leiva Su nombre artístico Le deseamos Muchos éxitos De todo corazón Con todo el alma No solamente por ser Amigo personal De sus padres Sino porque Ya es mi nuevo amigo Y por supuesto Es talento De la victoria En el norte Del departamento Del Valle del Cauca Por siempre bienvenido Muchísimas gracias Muchas gracias por esta posibilidad Por este momento Un momento tan singular Que me permite Pues acostumbrarme A mostrar lo que sé hacer Y espero pues que Que se puedan repetir En otras ocasiones Para seguirles mostrando Lo que sé hacer Y muchísimas gracias Por este detalle Por este momento Por esta posibilidad Por esta coyuntura De poder compartirles Lo que tengo Muy bien Con gusto y cariño Para el canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Gracias!